El Capricornio, Saturno, nuestro regente, está exactamente junto al Sol. Bien, si vamos a empezar nuestro signo, una gran responsabilidad con gente importante del signo Leo o alguien del signo de fuego. Puede ser Leo, Sari, Sagitario y entonces eso significa que negocios, compromisos, responsabilidades, buenas obligaciones, es decir, te dejan la responsabilidad de no ser conducido por alguien y vas a tener un logro financiero a corto plazo. Entonces, esto va dirigido a todas las personas que seamos de este signo y que por lo menos funja hasta que les parece de aquí a dos meses. Así que entonces, Saturno cuando está apuntó al Sol, representa responsabilidad. Mercurio está a un lado, Géminis y Virgo, igual. Además, ese planeta de los anillos representa que hay unas 15 o 20 lunas y se dice que tiene la estructura, digamos, financiera. Es el planeta del karma, tu destino está bien, responsabilidades financieras a corto plazo también bien y entonces ábrete al cambio. De lo demás, bien. Bye. Perfecto.